Esta panorámica, con este acercamiento de la cabina, vaya imagen para iniciar la parte alta de la sexta. Cuando sigue lanzando para el equipo de Sillaojares, Arón Aguilar Quiroga para enfrentarse a Ramiro Parra, los abajeños, Ramiro Parra, Oscar Rodríguez, la séptima ya, dijo aquel. Ramiro Parra, Oscar Rodríguez y Juan Carlos Mafiodo, si no hay cambios. La séptima efectivamente, la queda y quita, mientras vemos a Pepe Caña haciendo de las suyas. El lanzamiento, la rola por la primera de cabeza, se queda con ella, levanta, recupera la figura, y el out por la vía 33 sin asistencia, Carlos Rubén. Un atrapadón, ya desquitó el boleto, esa atrapada de grandes ligas, señores y señores, para la historia. Y ahí está Madero, Alberto, ensuciándose un poquito el pantaloncillo. Bueno, Pepe Cañas, eso y más, criado con Pepe. Hay que decirle, bueno, ya mañana será otro día. Una excelente jugada por parte del primera base del equipo de Sillaojares. Un lanzamiento alto ahora para Oscar Rodríguez, que tiene dos ponches. Uno en la segunda, uno en la cuarta, que fue su turno anterior. Está como octavo en el orden, y en el círculo espera, Juan Carlos Mafiodo. Ya casi es como... El toque por el lado de la tercera, baja el Chibi, no puede quedarse con la pelota, es un infirgit. Infirgit por terrenos de la tercera. Un toque de sorpresa totalmente, mi querido Paco. Sí, lo agarraron jugando atrás, al tercera base del equipo de Sillaojares. Un toque sorpresa. Está en la inicial, Oscar Rodríguez. A las 7 de la tarde, mañana el juego oficialmente dicho por Chico. Anclado en la inicial, Oscar Rodríguez. Juan Carlos Mafiodo viene por tercera ocasión. Paco, mañana el juego a las 7 de la tarde, y el domingo a las 11 de la mañana. Bueno, la invitación desde luego. El amague con el revire, finalmente suelta la pelota, va para la inicial, no hay novedad. Para Oscar Rodríguez. Movimiento lento por parte de Arón Aguilar. ¿Qué traemos, señor Esparza? Viene el lanzamiento. Batazo de foul, no hay jugada. La parte alta de la séptima. Cuatro para Juárez, dos para Nuevo Casas Grandes. Bien, están diciendo en el sonido que el juego este que está usted ahorita oyendo, lo puede ver en el Canal 40 este sábado a las 2 de la tarde. 21 de cable. Dile que 21 de cable también, porque... Por favor. El lanzamiento, batazo de foul nuevamente. Estamos haciendo un poco de historia de los encuentros que ha habido entre faraones e indios. Y desde luego hay dos situaciones interesantes que platicar. El triple play de los hermanos Mora. Consumado por los hermanos Mora. Y desde luego los cuatro cuadrangulares conectados por Jorge el Bendito Solís. El triple play tuvo lugar el 30 de junio de 1991. En el Luis Cobos Huerta de Nuevo Casas Grandes. Oye, Pepe Cañas es boxeador ahora. Está haciendo sombra por allá solo. A todo le hace Pepe Cañas. Ahí está abanicando Juan Carlos Mafiodo para el segundo lado. Sí, fíjate que tenía desde Leonel Corona en la quinta entrada que no abanicaba nadie. Bueno, digo... No, la sexta entrada, perdón. Esta es la séptima. La séptima. Decía el maestro Rubensor, llegamos a la séptima y lo viene el ochoava y lo viene la nonuava. Inolvidable. Inolvidable. La Rubensor. Manolo Contreras también, un tipazo. Fíjate, Manolo yo casi nunca lo guía, nunca estuvimos juntos. Pero con Rubensor sí. Está en la caja de bateo, Jastemsky Fox viene por cuarta ocasión. Manuel comenzó tarde, allá por los setentas. Comenzó a narrar él. Él tenía programa deportivo, no te digo que no, era que fue el cronista. Pero que yo me acuerdo que comenzó como en los setentas, Manolito. Porque fue la voz oficial de los Dorados en Liga Mexicana, no tengo entendido. Pero primero fue Rubensor y tu servidor. El lanzamiento, la pelota de Gita al Jardín Central. Cuando yo me vine para acá, en 1976, fue cuando se quedó Manolo. Los Llorados de Chihuahua. Sí, eran los Llorados. En una ocasión, con todo respeto. Fueron 83 juegos como locales y perdieron 84. Eran los Llorados de Chihuahua. Yo le decía a los Llorados de mi pueblo. Hay un tiempo pedido, sale el profe Sergio Cordero. A platicar con la batería del equipo de Ciudad Juárez. Los Llorados de Chihuahua. Del barrio del Saro, niño. No, pero era yo. Y ahí nací nada más, afortunadamente. Ahora ya soy fronterizo 100% y defiendo, ustedes saben. Ahí está Pepe. Vamos a ver a Pepe Cañas, señores. O veáis nada más como... No, ya. Dándole clases al Ampire Mata. Y que no se descuide porque ahorita, cuidado, eh. Ese es un show, este hombre. Buenísimo. Un gran amigo. Ahorita le digo cómo se llama, eh. Bueno, termina la conferencia. También termina el show de Pepe Cañas. Y nos vamos con las acciones. Paco, y están calentando dos pitchers, creo, por allá en el bullpen del equipo de Juárez. Allá por el lado del Jardín Derechos. Y nuestros compañeros nos enfocan ahorita para ver de quién se trata. Empieza el movimiento en el calentadero del equipo de Ciudad Juárez. Bateando Ixtoc, Ixtoc Aragón. Viene por cuarta ocasión. El lanzamiento es un machucón de faul rumbo a la caseta del equipo visitante. No hay jugada. Ponche en la primera. Murió por la vía 63 en la tercera triple. En la quinta que fue su turno anterior. En el círculo de espera, por si hay tiempo, Alfredo Martínez, el parador en corto. Son ya seis entradas y dos tercios las que ha lanzado. Arón, Aguilar, se ha enfrentado a 28 bateadores. Viene el lanzamiento. Le quita velocidad, abanica para el strike, es el segundo. Sí, les comentábamos de ese 30 de junio de 1991. Vemos en el calentadero del equipo de Ciudad Juárez. Allá en lo profundo, por el lado del jardín derecho. Me parece que es Mario Perea, ¿no? Mario Perea. Mario Perea, soltando el brazo. Ojalá viniera todo el staff de Canal 40, Canal 21 de Cable y toda la red. El lanzamiento, la pelota para atrás, por el izquierdo, para atrás, para atrás, para atrás. Y no va a regresar. Se fue. Cuadrangular de Ixtok, Aragón. Ahí está el comité de recepción. Pepe Cañas también se acerca para recibir a Ixtok, que se trae por delante a Oscar Rodríguez y a Janstremski Fox. Tres carreras para el equipo visitante. Y toma la delantera cinco carreras por cuatro. Calor, buen. Así es, un batazo kilométrico por el izquierdo. Allá se fue la pelota para no volver jamás. Y otra voltereta, la segunda en el encuentro. Primero los indios y ahora el que pierde es Aarón. Le retó, le pasó la recta y mire usted hasta dónde se la botó. El jardinero hizo hasta lo imposible por quedarse con esa pelota, pero no pudo llegarle. Así que ahora Nuevo Casadrandes tiene cinco carreras. Para los faraones, cuatro, el equipo de nuestros indios. Le dio sólido, Aragón. Ixtok, Aragón. Se quemó el pozo. Se trajo por delante a Janstremski Fox. Y a Oscar Rodríguez. Para tomar la delantera del equipo visitante, lanzamiento. Un batazo de foul, no hay jugada. Alfredo Martínez viene por cuarta ocasión. No sacó la pelota del cuadro. Movió por la vía 63 en la primera. Por la misma vía en la cuarta, en la quinta. Más corto todavía el batazo del uno al tres. Ahí está la pizarra de Naturalito. Entre Jardín Central y Jardín Derecho. El lanzamiento. Le quita velocidad. Una pelota un poquito alta. En caso de envasarse, Alfredo Martínez vendría Efraín Lara. Efraín Lara Amador. Hermano de Carlos, hermano de Gabriel. El lanzamiento abierto. Un tipo que ha recorrido, comentábamos, buena parte de la geografía del estado. Rentando sus servicios porque ya no son gratis. Desde el 63 se cotizaba en alto ya. Aquí está el lanzamiento del batazo de foul. Por encima del cobertizo, rumbo al estacionamiento, acá por el lado de la tercera. Antes se cobraba, pero se jugaba ahí en el lugar. Cuando Delicias, la tercera zona, hizo la innovación con danza. Ahí con la gente que se llevaron al zurdo, García. Bueno, aquí no se llevaron. El lanzamiento del batazo entre dos. La pelota está picando la fildea al izquierdo. Y sigue la baila, dijo el compadre Tarahumara. Son tres ligaditos en fila. Y ahora para el jardín naturalmente central. El zurdo García jugaba con el Fanta de Miyoki en aquellos años. Sí, pero era lo mismo. Era lo mismo de Tarza Basta. Porque Charly Stegge Jr. Charly Stegge Jr. Era el que financiaba Miyoki. Totalmente con ese refresco. Y luego ahí en Delicias. Todo tal vez para el pitcher. Sí, allá viene el grandulón. Ni hablar, deja el juego perdido. Nosotros vamos a mensajes. Y regresamos en unos instantes.